buenos días niños vamos a trabajar las herramientas para trabajar en el huerto vamos a empezar haciendo dos líneas paralelas aquí vamos a hacer medio círculo y aquí vamos a hacer el círculo completo aquí hacemos medio círculo y medio círculo aquí una forma parecida al pico de un ave y acá vamos a hacer esto tenemos así una pica cierto la pica nos sirve para abrir huecos por este lado y esta parte es una especie de pala ya que hablamos de la pala continuaremos haciendo una pala tenemos las dos líneas paralelas hacemos medio círculo aquí también hacemos medio círculo prolongamos la línea que tenemos un poco aquí dos líneas rectas y del centro hacemos unas líneas curvas para completar nuestra pala seguiremos ahora con el rastrillo empezando con las dos líneas paralelas con el rastrillo como con la pala arrastramos tierra primero hacemos una línea diagonal y luego la acompañamos de dos diagonales de esta manera vamos a hacer este movimiento para lograr los dientes de nuestro rastrillo ya tenemos acá nuestras tres herramientas entonces vamos a trabajar contorno y forma tengo estos papeles este es papel iris este es papel kraft y esta es cartulina gris para las partes o secciones de nuestro trabajo para el fondo he recortado el papel iris color naranja y con la ayuda de colbón o algún otro pegante vamos a aplicar el fondo vamos a rellenar el fondo pegando el papel el cual ha sido recortado de esta manera utilizando tijeras nosotros también podemos usar rasgado de esta manera también podemos para algunas partes del contorno de los instrumentos hay algunas partes que son curvas entonces yo puedo cortar pedazos curvos para apoyar la silueta en sus partes curvas en sus formas curvas yo estoy aquí utilizando papel iris para el fondo pero se puede utilizar cualquier papel desde servilletas hasta papel periódico hasta papel aluminio para la parte de hierro en las herramientas podemos usar revistas entonces así yo iría con mucha paciencia aplicando el papel para trabajar el fondo de las formas tenemos también a mano un trapito húmedo para limpiarnos el dedo cada vez que cambiemos de material cuando ya esté listo la parte del fondo continuamos con la parte interna de las herramientas entonces aquí voy a preparar el cual iré pegando en el interior de cada herramienta y así posteriormente también con la parte de hierro o de metal de los instrumentos entonces con mucha paciencia y mucha limpieza se puede lograr un resultado como el que les muestro a continuación en este caso preferí no usar el papel que corte y pinté por dentro con un pincel las herramientas ustedes también pueden hacer alguna propuesta la idea en el arte es tener ideas y no pues limitarnos solo a las indicaciones entonces los invito a que realicen el ejercicio que usen también los materiales que se les faciliten y nos vemos en una próxima vez gracias gracias